No sé que tienen tus ojos, no sé que tiene tu boca Que domina mis antojos y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces, cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios, que cuando me besan yendo Hacen que me sientas clavo, diablo del universo De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios, que cuando me besan yendo Hacen que me sientas clavo, diablo del universo Hacen que me sientas clavo, diablo del universo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!